veamos oros la carta de los enamorados espadas usted perdió una herencia te voy a decir varias cosas tan claro como el agua porque tengo que decirte se me atarugó tú tenías una familia unas personas que decían que te amaban esa persona agarró dinero tuvo dinero y todo ese dinero se lo dio a otra familia no te lo dio a ti que te correspondía por derecho y por naturaleza la perdonaste lo perdonaste copas copas aquí tú no tienes la culpa de lo que pudo haber pasado entre tu padre y tu madre tú no tienes la culpa de lo que pudo haber sucedido entre tu papá y tu mamá lo que sí es cierto es que tú estás aquí porque en el momento que tu papá y tu mamá se acostaron hubo una relación de amor o llámese como se llame hubo una relación de amor algo mutuo un hombre y una mujer para procrear a una persona como tú oros la luna bastos hay cosas que tú no sabes hay cosas de lo que tú no estás enterado hay cosas de lo que tú no estás enterada aquí hay una persona que quizás te abandonó te dejó a un lado se olvidó de ti no te dio el cariño el apoyo y el afecto que tú te merecías ese amor ese cariño y ese afecto se lo dio a otras personas inculcó en tu alma y en tu corazón algo que pudo haberse llamado dolor tristeza y decepción oros la luna bastos usted quizás nunca estuvo en los momentos buenos de esa persona quizás usted nunca estuvo en los momentos más grandes de esa persona pero en el momento más difícil que necesitó de ti por lo menos tú estuviste ahí aquí habla la presencia o de una mujer un hombre que quizás a sabiendas de que estaba pasando por un momento muy duro quiso acercarse a ti pero ya era demasiado tarde tú cada día que pasabas te alejabas más 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 y no pudo tener un tiempo y un espacio disponible contigo oros los enamorados y espadas tú vienes arrastrando un patrón de esa persona tú vienes arrastrando un patrón de esa persona copas copas oros cuídate cuida tu salud resguarda tu salud protege tu salud veamos en la parte de tu salud veamos en la parte de tu salud la luna oros bastos mira estimado amigo amiga del signo de escorp a nadie le interesa si tú te pones un pantalón de marca a nadie le interesa si tú usas una cartera de marca a nadie le interesa si tú usas una ropa de marca amigo en la parte de tu salud te ganas envidia ojos saltones en tu vida caballitos del diablo que se posan sobre ti mientras menos mientras menos muestra das de tu vida menos opinan sobre ti menos hablan de ti menos te golpean el alma menos te golpean el corazón en la salud guárdate caramba no hay que ser ostentoso no hay que ser ostentosa porque el día que tú necesites de un amigo o de una amiga el amigo te va a decir pero bueno tú no eres millonario chama tú no eres millonario chama para que me llamas a mí para que tú me llamas a mí entonces en la parte de tu salud tú hoy tienes vida tienes salud hágale el bien a la humanidad construya una humanidad más justa una humanidad más noble construya una humanidad más sincera y vas a recibir todos esos regalos en bienestar y vida para ti en la parte económica en la parte económica a ti te robaron te quitaron te estafaron te quitaron mucho dinero no importa el dinero es añadidura imagínate que tú lo botas y otro lo recoge imagínate que alguien lo bota y tú lo recoges entonces aquí en la parte económica no des muestra de opulencia yo he visto personas y admiro su gallardía que no tienen nada pero se visten elegante bonito se visten elegante se visten bonito yo he visto gente con mucho dinero se visten sencillos sencillos no tienen que darle muestras a nadie usted en la parte económica sea reservado sea reservada a nadie le interesa si tú te comes si te compras un yate si te compras un avión porque te digo algo tú puedes tener lujos disfrútalo que tengas todo eso y tengas una enfermedad terminal yo te decreto de la bendición de Dios tú estás sano sana vas a disfrutar tu vida vas a tener bienestar vas a tener riqueza vas a tener abundancia y la mayor prosperidad pero a nadie a nadie a nadie se le muestra absolutamente las debilidades que tú puedas tener en lo laboral cuando tú eres buena persona trabajador trabajadora noble honesto honesta franco franca la gente te quiere la gente te aprecia la gente te estima y si tú pasas por un momento de hambre hasta la persona que tú menos te imaginas te da un plato de comida te da un plato de comida hágale el bien a la humanidad sea buena persona hágale el bien a las personas y usted va a ser una persona próspera felizmente próspero próspera en lo laboral invierte produce reinventate en el amor copas bastos y oros no dejes que el amor se pierda cuando tienes todo el tiempo en la vida para amar y ser amado perdóname aquí hay personas que se aman que se quieren que se adoran que se dan todo el amor que se merece se aman sí aquí hay una persona que dejó de amarte por amar a otra persona se fue sin decirte adiós y sus últimas palabras fueron tu nombre fueron tu nombre hoy día amas o estás o estarás con otra persona solteros mírame esto hermoso tú soltero te digo algo hay una persona era un familiar tuyo que te abandonó que te dejó o quizás se fue de tu vida tú creciste soltero soltera tú creciste esa persona se dio cuenta quién eras tú hoy día falleció y la palabra que digo fue tu nombre porque antes de morir digo tu nombre soltero vas a tener dinero vas a tener abundancia vas a tener riqueza vas a tener prosperidad y prepárate en 12 horas te depositan un dinero en tu cuenta bancaria divorciados recupera el amor de tu familia harás negocios en otras tierras sacarás de tu vida a una persona que no te merece usted está divorciado divorciada es viudo viuda esa persona antes de morir te dijo que fueras feliz con la persona que tú quisieras que fueras feliz con la persona que tú desearas veamos primer decanato de escorpio hay un embarazo ve un viaje largo en familia vas a recibir una ayuda espiritual te van a dar una ayuda espiritual segundo decanato bastos lágrimas oros dinero oros vas a comprar una propiedad vas a invertir en una propiedad tercer decanato lágrimas pensarás en una persona que no está contigo oros hay un espíritu de una mujer con cabello blanco que está contigo hay el espíritu de un hombre que murió muy flaco muy flaco hay el espíritu de una persona que falleciendo sus últimas palabras fueron tu nombre con lágrimas en los ojos ya regreso y ¡Gracias!